Madre yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado Pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo Que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña Viene a morir en España y es en Suiza enterrado Y pues quien le trae al lado ese hermoso que es asiero Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color Persona de gran valor, tan cristiano como moro Que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero Son sus padres principales y es de nobles descendientes Porque en las venas de oriente todas las sangres son reales Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos En las casas de los viejos gatos le guardan de gatos Y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo Poderoso caballero, es don don, todo don, din don, es don dinero Es don don, todo don, din don, es don dinero Es don don, todo don, din don, es don dinero